canal Puebla.com Para Canal Puebla no podemos pasar desapercibido poder tener aquí este ramillete de mujeres exitosas de mujeres con muchos ovarios y bien puestos y bien equilibrados el derecho y el izquierdo Vicky Fuentes a mi izquierda, Vicky como estas, bienvenida Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí siendo parte de esto que forma parte de subrayar, acentuar y poner sobre todo el énfasis en el trabajo y en el liderazgo que está haciendo Liliana Ortiz y lo que deja sembrado en las mujeres que vienen con ella como parte del equipo del DIF todas las mujeres que hemos visto hoy en la mañana que vienen a aprender, que vienen a conocer y que vienen a demostrarse que pueden hacer muchas cosas y que lo que a veces necesitan es un empujoncito A ver mi Vicky, ¿qué haces tú para ser una gran mujer y exitosa? Pues gracias primero con el concepto Muchas gracias, yo creo que el compromiso primero con uno misma como mujer después sin olvidar lo que en casa nos enseñó mamá, la abuela teniendo el compromiso de que también eres líder y eres un ejemplo a seguir por tus hijos o en caso mío, mi hija, pues eso nos compromete mucho más y viendo eventos como el de hoy, pues nos compromete más todavía en hacer otras cosas por las mujeres que también necesitan de ese contacto con quienes formamos parte de los medios de comunicación Así es, y qué medio de comunicación de Radio Oro, Vicky Fuentes De este lado Sandy Ramírez de La Romántica Amor 103.3 Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y feliz de estar aquí con todos ustedes Todas mamás, ¿eh? Todas mamás Mi pati, sí es cierto, pati Pati, pero esposa sí, pero esposa sí Sandy, ¿cuántos niños tienes? Dos ¿Dos niños? ¿De qué edad son? Tienen cinco y siete ¿Cómo le haces todos los días para contagiar a la gente con ese entusiasmo? Con esas ganas y con esa pasión que tienes por el radio Yo creo que es muy importante que sientas lo que vas a decir Que de verdad estés deseando algo bueno para el auditorio Y cuando realmente lo deseas, puedes transmitirlo Y quien te escucha lo transmite a otro Y así es una gran cadena de buena vibra, como le llamo yo Por supuesto que sí De este lado, una señorona, Doña Silvia de Julián ¿Cómo está usted? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muchas gracias, muchas gracias Pues muy contenta, como decía Vicky Como todas las que estamos acompañándolos el día de hoy Creo que muy contentas por esta gran, gran actividad que está realizando Liliana De por sí, desde un inicio que tuve la oportunidad de entrevistarla en el programa Hubo una química muy importante, ¿no? Que eso también no es fácil luego darse con funcionarios Pero Lili es una persona muy apasionada con lo que hace Y esto lo demuestra Decía en sus palabras que dirigía a las mujeres que hoy presentaron este desfile De que son 7 mil las mujeres que han pasado en estas aulas Lo cual lo ha demostrado muy bien su liderazgo, como decía Vicky Y bueno, pues nosotros nos sentimos muy satisfechas El hecho de que nos haya invitado a participar en esta labor tan importante que necesitan las mujeres Oportunidades Oportunidades de capacitarse para crecer, para ser mejores No solamente como personas, sino también como emprendedoras Y creo que todas estas 7 mil mujeres que tomaron estos cursos Que hoy nos hicieron una demostración del decorado de zapatos, de la bisutería De las chalinas tan hermosas o rebosos, como decías, ¿no? La verdad, sensacional Creo que ellas hoy Ya tienen un paso hacia adelante De otras mujeres que no tienen esa gran oportunidad Porque también nos han dado esa oportunidad Nosotras mismas tenemos que generar esas oportunidades No nos podemos quedar nada más en casa Efectivamente, en mi caso, pues tengo dos hijos Ya no son tan pequeños Pero, este, creo que todos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena Para ser mejores, para tener una mejor familia Para crecer como seres humanos principalmente Y seguir siendo las mujeres Pues hay que ir adelante Un paso adelante ¿Qué pasión es ser mujer? Ay, pues claro que ser mujer Eso, ser mujer, ¿no? Porque ser mujer es ser madre Ser mujer es ser amiga Hermana Hija Hija, porque yo también, pues nuestras madres son un ejemplo Que tampoco nos cortaron las alas para salir adelante Y bueno, el periodismo, ¿no? El periodismo es mi pasión Ya hace muchos años Incluso lo hemos platicado en casa Que a veces ya es tiempo de dejar también el periodismo Ya son muchos años, Pati Lo sabe también Fuimos compañeras y ustedes Pero el periodismo es mi pasión Entonces, no te puedo decir ¿Qué es una sola cosa? Porque todo es un vivir Vivir creo que es lo más lindo Y hay que vivir cada día como si fuera el último La verdad No te podría decir una cosa Esto me apasiona por ser mujer Ser mujer, ser lo que soy Creo que en mi persona me siento satisfecha, ¿no? Por ser Por supuesto que sí Y Pati Estrada Doña Pati ¿Qué le apasiona de ser mujer? Me apasiona la posibilidad de ser independiente De saber que tiene Que en mi caso personal Que tengo un esposo que me respalda Y que es el primero en empujarme Y entonces Que con tu trabajo diario Puedas ir contagiando a otras personas O que los mensajes O las noticias Le pueda servir a alguien Como para tomar mejores decisiones O para tomar una mejor actitud Eso es lo que me apasiona Y sobre lo que estamos hoy platicando De veras Un reconocimiento a Liliana Porque además A diferencia de otras presidentas También de organismos DIF Ellas no reciben un sueldo Entonces lo que hacen Es verdaderamente de corazón Y lo que tiene Liliana Es la emoción Que le han preso estos proyectos Y felicidades por estos Porque a las mujeres Les da mayor autoestima Mayor independencia Y les permite Demostrarse ellas mismas Que pueden superar cualquier situación Por muy complicada que sea Yo no podía dejar la oportunidad De poder entrevistar a estas mujeres Con los ovarios bien puestos Como digo yo verdad Y de poder compartir con ustedes A través de Canal Puebla Sus experiencias como mujeres Como empresarias algunas Y también por supuesto Como periodistas Les agradezco mucho Estamos aquí Desde la inauguración De la tienda artesana En DIF Emprendedoras Donde hay la posibilidad De que muchas mujeres Se superen Si una puede Todas podemos Historias Hay muchas Muchas de superación De muchas mujeres Que han sido ejemplo Y cuatro de estas mujeres Son ejemplo De superación Les agradezco mucho Estar conmigo Aquí en Canal Puebla Vámonos Esto es Con ovarios Comentarios Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!